¿Qué tan rentable es una pizzería hoy en día? ¿Es muy complicado la cantidad que tienes que aportar para empezar tu pizzería? Y la verdad, pues, se fue el dinero. Total, así se fue. No vi retorno, no vi nada. Platícanos un poquito tu segunda experiencia ya ahorita con tu local propio. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado trabajo y qué es lo más sencillo, por así decirlo? Sí, quien te diga que ser emprendedor es fácil, no es fácil. Mira, te voy a contar más o menos cómo está la cosa de esto. Bienvenidos nuevamente a su canal Caballeros Cinco Soles. Estamos en nuestra sección de podcast. Hoy tendremos como invitado al chef Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la entrevista. Es un gusto tenerte en el canal. Vamos a tener un temario bastante interesante para el podcast del día de hoy. Y también agradecemos mucho que si aún no están suscritos a Caballeros Cinco Soles, por favor, déjanos tu follow. Así podemos seguir manteniéndonos en este gran contenido de YouTube. Sin más preámbulo, chef Iván, por favor, coméntanos. Comenzando el temario, ¿cuáles fueron tus primeros pasos para emprender tu negocio? ¿Qué fue lo que tuviste que te costó más dificultad? Lo que checaste y dijiste, bueno, esto no estuvo tan complicado. Platícanos tu experiencia. Pues mira, yo la verdad, cuando la primera vez que empecé con los emprendimientos fue en Puebla y vendí mi coche. Vendí mi coche, me dieron, no sé, 10 mil pesos por él y los invertí en un bar. Los invertí en un bar y la verdad, pues, se fue el dinero. Total, así se fue. No vi retorno, no vi nada. Luego de ahí me salgo a trabajar a otro lado, ¿verdad? Y ya, pues, poco a poco fui juntando, fui juntando hasta que igual, mira, gracias a mi madre, gracias a mi padre que en mis locuras me apoyan y me soltaron ahí un dinerito y ya fue como me pude yo salir de un trabajo fijo y me fui a la locura de emprender. Correcto. Platícanos un poquito tu segunda experiencia ya ahorita con tu local propio. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado trabajo y qué es lo más sencillo, por así decirlo? Pues mírame, no es sencillo. Aquí quien te diga que ser emprendedor es fácil, no es fácil. Mira, te voy a contar más o menos cómo está la cosa de esto. Te dicen que vas a tener tiempo para ti, que vas a ganar mucho dinero, que vas a tener gente a cargo tuyo, que te va a hacer las cosas. Te dicen muchas, muchas cosas, pero para llegar, y yo apenas estoy empezando, pero para llegar a donde yo estoy, tengo cuatro fracasos atrás. ¿Sí? Cuatro fracasos atrás, que fue el primero, el bar. Luego de ahí vendimos, que no sé qué, igual, fracasamos. Luego de ahí nos venimos aquí en donde estoy ahorita y pusimos un restaurante con unos asociados y lo mismo duró tres, cuatro meses y se acabó la sociedad. Luego me fui con otros chavos, igual abrimos otro restaurante, llegó el nacimiento de mi bebé, de mi hijo. Bueno, ya ni tan bebé, ya va para seis años, pero llegó el nacimiento de mi bebé y yo les dije, ¿saben qué? Ya no me alcanza, o sea, no me va a alcanzar con lo que estamos sacando, no me va a alcanzar. Este, o se lo quedan o me lo quedo. Y ellos decidieron, no, nosotros nos lo quedamos. Perfecto, adelante. Se lo quedan, me quedo desempleado, pago el parto de mi niño, de mi esposa. Este, y así como pago el parto, tengo una lanita por ahí guardada y pongo esto que tengo ahorita. Tengo exactamente cinco años, tres meses, tres, cinco años, dos meses con el restaurante. Correcto. Platícanos un poquito. La edad que tiene mi bebé. Correcto. Nada es fácil. Mira, te voy a ser honesto. Nada es fácil. O sea, todo es talacharle mucho tiempo, investigar, aprender, leer. O sea, quien te diga que emprender es fácil, no es fácil. Pero esto sí te les voy a decir, son tres puestos de trabajo los que el patrón o el emprendedor debe de ser el todólogo o debe de entender los tres. El primero, el primero, el más importante para mí son la administración, las finanzas. Luego de ahí viene la dirección y por último la operación. Entonces, si no estás empapado de ese conocimiento, no emprendas. O sea, te lo juro que no emprendas porque vas a toparte con pared y vas a toparte con problemas todos los días. Todos los días va a haber algo que no conocías, que no sabías y pues vas a batallar, vas a batallar. Pero es bien bonito, es bien bonito emprender. Totalmente de acuerdo con lo que nos comentas. Es una realidad que muchos creen que solamente con tener cierto capital puedes comenzar tu negocio y ser rico de la noche a la mañana. Y no es así. La realidad es que conlleva mucho esfuerzo, tener muy pocas horas de sueño. Bueno, concuerdo totalmente contigo en ese aspecto. Platícanos sobre cómo fue la diferencia de los primeros tres emprendimientos o cuatro y llegar a este. ¿Cuál fue la diferencia que dices? Ya estoy más capacitado. Que me la creí. Sí, o sea, mi primer emprendimiento fue nomás una sociedad. O sea, puse capital. De ahí yo aprendí a no soltar el dinero tan fácil. De ahí, primera sociedad. Pero de la segunda sociedad aprendí mucho porque me asocié con gente de mucho dinero. Entonces, las relaciones son importantísimas. Son importantísimas. O sea, no importa que, por decir, te platico. Yo no soy de acá, ¿sí? Yo no soy de Puebla. Yo soy de Chihuahua. Entonces, nada más... Nada más... La ventaja es de que como nadie te conoce, eres tan volatil. Nosotros en el norte somos muy habladores, somos muy así. O sea, nos encanta expresarnos, ¿no? Entonces, como nosotros somos así, somos más abiertos, la gente se acerca contigo y se abre. Y del otro lado, no conoces a nadie. A nadie. O sea, literal, yo no conocía más que a mi esposa y mis suegros y mi compadre, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, de ahí es relaciones, relaciones, relaciones. Hablar con fulanito, hablar con sutanito. Este, que te dice, no, este... Ya te conseguí un cliente nuevo, ¿no? No es por ser mala onda, pero sí necesitamos congeniar con amistades. O sea, hacer amistades. No, no se puede hacer mucho. O sea, la verdad, no se puede hacer mucho, pero... O sea, yo hice de todo. Volantes, redes sociales, este... Contenido de valor, contenido de cocina. Ahorita le estoy pegando muy duro a TikTok. O sea, ya casi llegamos a los 22 mil followers. Pero, pues, así es esto. De talacharle todos los días, de no dejar de... Y otra cosa, como ya lo había dicho al principio, de creértela. O sea, yo no me la creía. Yo decía, no, pues, es que yo necesito capital de alguien más. Yo necesito, este... Ayuda de no sé quién. Yo necesito... O sea, siempre te pones esas trabas de que dices, pues, necesitas de alguien, ¿no? Sí, claro que necesitas de alguien. Todos, o sea, necesitamos de alguien. No se puede crear un negocio tú solo, ¿sí? O sea, de mi lado está mi esposa. De mi lado, ahorita tengo dos empleados. Entonces, uno tiene que ser agradecido también. Muy agradecido con... No sé si crees en Dios o lo que sea, pero a algo le tienes que agradecer. Yo le agradezco mucho a mi esposa, le agradezco mucho a mi hijo, que son, pues, mi motivación. Todos los santos días yo veo a mi niño. Esa es una ventaja que tiene en el emprendimiento. Sí tienes tiempo. Te lo tienes que dar, ¿no? Pero ese tiempo que tengo yo con él y con mi esposa no lo cambio. O sea, ahorita hemos tenido unos pocos problemas de dinero porque no hemos tenido buenas ventas estas semanas, pero no cambiaría nada más en un restaurante. No lo cambio por trabajar aquí 10, 12. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Tiene sus pros y sus contras, ser emprendedor. Y realmente, pues, el tiempo de calidad que manejas con tu esposa y tu hijo, pues, nadie te lo quita. Y obviamente tu negocio va creciendo. Como nos comentan las redes sociales, han apoyado TikTok, pues, te ayuda a ser más viral que en otras aplicaciones, que es la realidad. Y eso apoya más a la gente que tiene negocios propios, ¿no? Coméntanos esa parte. ¿Cuáles han sido tus platillos que más se venden? Y ahí viene la conversión. Pues, por desgracia, la pizza hawaiana y la pizza peperón. Ok. Para mí es una mala combinación, ¿sí? Para mí es una mala combinación la piña. No estoy diciendo que no me guste la piña, porque sí me gusta la piña, con yogurcito y así, ¿no? Con granola y así. Pero en la pizza, como tal, a mí, no me gusta. No me desagrada. 100 pesos en kilo. Entonces... Sí está caro, ¿no? Sí, pero metemos calidad. O sea, estamos metiendo del servicio, sería que nosotros... O sea, sí compramos algo enlatado, pero no compramos nada de salsa enlatada. Nada. Cero. O sea, nosotros hacemos nuestra salsa desde cero y se coce por más de cuatro horas. Tienes que dar... Tienes que dar ese diferenciado a tu emprendimiento, del que sea, ¿eh? O sea, del emprendimiento que sea. Hay una historia... Bien, bonita, yo me tardé cuatro años en hacer la masa que tengo yo. ¿Ok? Probando diferentes harinas, probando diferentes sales, probando diferentes aceites de oliva y checando la temperatura, porque es bien importante eso. La temperatura cambia de Puebla a donde estoy yo, de Chihuahua a donde estoy yo. Entonces, no es la misma levadura que le vas a poner en costa o en playa, y también tienes que ver mucho la altura. Aquí en Puebla estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es húmedo. Entonces, necesita un poquito menos de agua, necesita más aceite. O sea, todo eso tienes que estar checando. Uno de los tabús que nos comentaban mucho los suscriptores es ¿qué tan rentable es una pizzería hoy en día? ¿Es muy complicado la cantidad que tienes que aportar para empezar tu pizzería? No. No. La verdad, mira, aquí atrasito de mí está el horno. Es un horno que ahorita anda rondando los 7.000, 8.000 pesos. Allá enfrente tengo un refri de la Pepsi. Ese te lo regalan. Y de este lado tengo un refri chiquito, un daewo de esos ecológicos. Bueno, que se pusieran de moda. 6.000 pesos, 7.000 pesos. Y una mesa de trabajo, otra mesa de trabajo y cuatro hornillas. Y los utensilios demás van saliendo. La licuadora, la peca, esa. Te puedo decir que yo empecé este restaurante sin esta mesa en la que estoy sentado ahorita, sin el bote sí, pero yo empecé bien rudimentario. Por decir, esa placa que está ahí no estaba. Esto de acá tampoco estaba. Este es el comandero y este es el de los cuchillos. Esos no estaban. Aquí arriba tengo una... Los focos. Ahí se alcanza a ver. Esos los hicimos nosotros. Los mandamos a hacer las tablas y ya nada más las colocamos. Todo, 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 todo lo puedes hacer tú. Tengo aquí las mesas. Las mesas esas sí las compré, pero las compré por Mercado Libre. Entonces, o sea, no sale tan caro, pero tienes que saber comprar. O sea, la verdad, sí te tienes que poner a investigar, checar precios, este, todo, 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 aparte de la operación, ¿no? O sea, pero, pues, sí es rentable todavía, ¿eh? Y más si quieres hacer una especialidad. O sea, que te vas a especializar en algo diferente. Porque hay muchos estilos. O sea, está el estilo napoletano, el estilo romano, el estilo taglio, el estilo New York style, el estilo, ay Dios, son cuatro, sí. Sí, me falta uno por ahí, pero estamos hablando de cuatro estilos diferentes y ahora sí, mezcla esos y haz el tuyo propio, que fue lo que hice yo. Yo agarré el estilo napoletano y el estilo romano y de esos dos hice una mezcla y dije, yo quiero la pizza un poquito más grande, más delgadita, más crocante y la verdad, pues ahorita le estoy pegando bien. Nada más que sí, trato de respetar mucho este, pues las recetas italianas, que las pastas estén al dente, todos esos detallitos, ¿no? que hacen que tengan una experiencia diferente a... Correcto, en el sentido de tener un día específico en el cual vendes más, ¿sí tienes alguno o todos son días buenos o regulares? Pues hubo semanas muy buenas en pandemia y así, pero la verdad, los mejores días son sábado y domingo. Desde el jueves, yo creo, o jueves, viernes o domingo, esos días son los fuertes. A veces están buenos los lunes, pero todo depende de la semana, o sea, de cuándo caiga quincena, si es un día antes del sábado, si es un día después del domingo, o sea, todo eso depende de... Y esto es... Ay Dios, esto es algo bien importante que deben de conocer todos los emprendedores que tengan cualquier negocio que estoy haciendo yo ahorita. Tengo aquí mi libreta, y yo aplico una semana, o sea, yo me pongo a escribir el domingo en la madrugada, agarro mi libreta y pongo día... ahorita que estamos, ahorita estamos 11, ¿no? Sí. Entonces, lunes, escribo lo que voy a hacer martes, escribo lo que voy a hacer miércoles, todos los días escribo y tengo, pues, metas, ¿no? O sea, tengo que cumplirlas. Obviamente hay días que no cumplo todo, ¿verdad? Pero trato de hacer lo más que se pueda o lo que esté en mi alcance en ese día. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿O por qué se los digo yo aquí en este podcast? Necesitas, necesitamos tener administración, así de fácil, tanto administrar tu tiempo de sueño, tu tiempo de recreación como tu tiempo de trabajo. O sea, necesitamos ser proactivos, esa es la palabra, proactivos. Y yo siento que si lo escribes o si eres tecnológico como ahorita que lo escribes en tu celular o en la tablet, donde sea, pero que tengas un tabulador, o sea, que tengas algo en donde te puedas basar y ver tu progreso. Eso es importantísimo. Otra, si te pudieras adelantar un mes sería genial. O sea, si supieras qué va a pasar de aquí a tres meses, créeme que estarías más tranquilo. O sea, yo ahorita vivo al día, ¿no? Y ahorita me estoy adelantando una semana. Próximamente espero adelantarme dos. Y luego tres. Y luego ya un mes. Que obviamente no sabes qué es lo que va a pasar en el día. O sea, es imposible, ¿verdad? Pero es importantísimo que mínimo tengas una idea de qué es lo que va a pasar. O posibles entradas de dinero. O qué voy a ir a hablar con la empresa tal. Qué voy a ir a hablar con el cliente tal. O sea, eso. Es importantísimo que desgraciadamente esto sí es bien importante. Desgraciadamente todo emprendedor y lo dicen mucho los dentistas. No, es que nosotros este encontramos a los clientes sentados todo el tiempo y no. O sea, ahorita ya no se puede. Ahorita te tienes que mover. O sea, ya sea moverte aquí mismo en tu entorno a tus cuadras, pero ahora es el internet. O sea, ahora es el internet. Yo te puedo decir que utilizo casi todas las plataformas. Casi todo. O sea, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Google. Ah, Dios mío, Google es una belleza. Es una belleza. O sea, no le meto nada de dinero todavía. Pero si tú investigas o pasas aquí por Puebla y Tepeaca y Veracruz, o sea, si vienes aquí por la carretera y le escribes quiero una pizza o restaurante, te va a aparecer hasta arriba. O sea, te va a aparecer y el balsámico y es eso es genial. He tenido clientes de México, clientes de Veracruz, clientes de de Monterrey. O sea, aquí en donde estoy se llama Tepeaca Puebla. Tenemos la cementera. Entonces, viene mucha gente de Forania y de Veracruz y de todos lados. Entonces, es una ciudad de paso. Pero calificaciones tendremos, pero tenemos un 4.6 en Google y es genial. Esa es otra recomendación. Si vas a tener un negocio local, mételo en Google, pero ya. Y dile a tu tía, a tu sobrina, a tu mamá, a tu papá, a tu suegra que lo comenten. Porque si lo comentan, Google, Google dice, ah, pues esto le está gustando a la gente y se lo empieza a mandar a otro y a otro y a otro. Y luego, hay mucha gente que tiene niveles. O sea, por decir, yo ahorita soy nivel 5, creo. Y hay gente que tiene más nivel que yo porque viaja mucho, porque come no sé dónde, porque, o sea, y eso te ayuda, o sea, una foto, que te publiquen una foto, que te ayuden con un comentario, que te pongan estrellas, es una chulada. A mí, mucha gente ha venido por Google, mucha gente me ha dicho, oiga, es que lo vimos en Google. Y yo, sí, 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 sí. Gracias. Y es que tienes muy buenos comentarios. No, pues yo no, la gente que los pone. Como bien comentas, el algoritmo, tienes que irlo descubriendo. Y obviamente a apoyarte para que pues tengas más, 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 más clientela, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, ahorita lo estamos explotando mucho en TikTok, pero, pues, para mañana, quién sabe qué nueva red social sea. La verdad. O sea, ahorita está todo así, rápido. Totalmente de acuerdo. Con esa parte, con esa parte del podcast nos vamos a quedar. Platícanos, por favor, Chef Iván, ¿en qué redes te podemos encontrar? Ahorita estoy en Instagram como chef.emprendedor, estoy en TikTok como Il Balsamico, estoy en Google como restaurante italiano, Il Balsamico, Il Balsamico restaurante italiano, y algo más. Este, en Twitter también estoy como chef emprendedor. Ah, YouTube también estoy como Il Balsamico, Chef Midori y ya. bueno, ya no, ya no, ya serían, creo que serían todos. Totalmente, queridos suscriptores, pasen a ver el contenido que realiza nuestro invitado del día de hoy, también les recordamos que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, por favor, agradecemos, aparecerán las redes también en pantalla, que nos dejen un follow para conocer más contenido geek, cultural y deportivo. Chef Iván, ha sido un gustazo, nos veremos en el próximo podcast. Muchísimas gracias, saludos a todos por allá. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión. Bye, bye. ¿Crees por ver el video? Si aún no estás suscritos a Caballeros 5 Soles, por favor, déjanos un follow que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.